Top de peores waifus y que nunca debieron haber sido creadas Ok De esta tipa ya la marca wafer Vamos a ver este Top peores waifus que nunca debieron ser creadas Esta es una mención Esta chico la imagen Creo que fue edad de celular Esta es una cagada Para darle relevancia Ok este es de rex de la novice Top 1 Marinkitagawa Sin duda la waifu de los pajeros de mas de 30 años Que creen que vivirán un romcom de secundaria Rompió el internet mas que Shingeki no Kyojin debido a su puro fanservice A pesar de tener tan solo 15 años Marinkitagawa No esta mintiendo 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 Si ves un post como esos ignóralos Son solo sus 10 fans que tratan de publicar las mismas pendejadas para darle relevancia a su anime que nadie ve Se hacen llamar los Shikihermanos y presumen haberle ganado a Spy X Fami Hola mi Shikiherman Ay que feo Top de una pagina que nadie conoce Es así Subimos de 0 a 100 y de 100 pasamos los 1000 Tengo mucha What? Top 3 Mami Zorra La mas original de su anime pero la mas querida por un grupo de pendejos sin amor propio y que les pegan en cat ¿Es una piba al que narra el video o es un pibe? No estoy seguro Existen muchos masoquistas en este mundo y sobre todo con mal gusto que pueden considerar Wife o este personaje tan horrendo Y no, horrendo físicamente no, horrendo de personalidad Ya que se dedica a entrometerse en la vida del protagonista a pesar de ella haberle terminado Sus fans son unos tremendo Bueno también el protagonista no es un santo, tampoco el Shisudo Mami dejó al pajar suya porque este le gritó a los 4 minutos que la que hay en su cama ¿no? O eso es lo que le dije en manga Así que Menos masoquistas con 0 y Q Ya que creen que es un buen personaje y que carrea el anime y el manga Solo por ser irritable y esconderse tras una fachada Que molesto es Lo peor es que estos pendejos creen que Shisudo es la verdadera villana solo por cobrarle al prota Ya que esta haciendo su trabajo A vigilarla Y en esta escena Mami besa al prota sabiendo que tenia novia Pero de manga hay varias cosas, eso se ha quedado en mi TOW 4, las Kinti ZORRAS Y Más respeto a las Kinti putra, eh digo, bueno, las Kinti ZORRAS La declaración masoquista les avisa en un ronco Y la declaración mas pendeja avisa en un ronco YOLO MIKU PAPU HACIENDO JUSTI ¿Y QUÉ? ¿QUÉ? Que esta pegando a Josua Unos tipos de mas de 20 años pateando a una figura de cartón Unos son de rey que trató como basura el protagonista desde el capítulo 1 No, respeta a mi no la puta madre ¿Para por qué dice eso? Hasta lo drogó en el manga y nadie se acuerda de eso Una zorrita con la fachada de hermana mayor pero se dedica a sabotear a sus hermanas No puede faltar el personaje que le encanta comer pero no es nada relevante en la obra Y como olvidar a Yotsubakaka sin duda lo peor de su obra es un tremendo guionazo No sé si tremendo guionazo porque A los que vieron el anime siempre le dio mucho enfoque a la timida A Miku Porque bueno es como en Naruto que le dio demasiado enfoque a Hinata Y en el manga no era tanto Era muy poco apareció Así que capaz el manga está más nivelado a las 5 Y en el anime le dio demasiado enfoque a Miku Que en verdad no tendría que enfoque a la demás Hasta el protagonista, hasta el pie, el fruto, tiene más protagonismo en el manga Fan son los más irritables haciendo memes de su victoria A pesar de que cuando empezó el anime tan solo eran 3 Y contando Solo tienen envidia de que mi Miku Diosa sea la más popular Son fan de Miku Bueno no sé si él o ella es fan de la Miku esta ¿Por qué entré al canal de esta persona? A ver... Tiene poco video, eh Personas de Bonikú, Shikimori ¿Qué? Midiendo mi figura de Miku aún, ¿qué? Ay yo pensé que hiciera meando, boludo ¿Qué tal esto? Hola amigos de ADLG Les voy a enseñar a como evitar que otros intenten agarrar o intenten comiar tu figura Por supuesto las figuras son propias Comiar es el coso de... ...de cada uno Y somos los únicos que podemos llenarla de néctar de amor El primer paso es tener un jarrón No importa si es el jarrón donde tu madre guarda las rosas Oh, ignoren eso Es que me emocioné mucho al ver la figura de mi Miku Diosa Y tuve que anticiparme No, qué asco Gracias, yo contigo no estoy viendo nada Ay no, qué mierda es esto El segundo paso es coger la figura ¿Qué? Yo siempre me aseguro de que esta figura esté bien cuidada Y siempre reviso sus panzos Me imagino que debe estar bien apretados y mojados a ir dentro ¿Verdad, mi Miku Diosa? Lo tercero que debemos de hacer es meter la figura en el frasco Así evitaremos que otros traten de quitarnos a nuestra reina Aquí Miku estará bien cuidada y todos los días la llenaré y la regaré de mi néctar de amor Perdón, mi reina Perdón, mi reina, tenemos que separarnos Perdón, me asisto Ay no, mejor me voy Personaje con Miku, a ver Ok, ese video fue muy raro Yo no sé si hay que pasar el número telefónico a esta chica de algún neuropsiquiátrico No sé Los personajes con peor IQ de la historia Va, qué Yor, la casi treinta Los personajes con peor IQ de la historia Vamos a ver este y todo el que Yor, la casi treintañera que ha cautivado el corazón de los otakus y el amor fraternal Que desean que ella se convierta en su madre Puede pasar de la asesina más despiadada A convertirse en un intento de adolescente de distancia Yo estoy mirando nomás ahí, listo Sus fans se excusan con que nunca ha tenido novio Pero eso es motivo para que a veces de cringe Bueno Ya no me entones a ello a la persona Porque se quiere Coger a una figura A una muñeca O algo ya No tienes Dios santo Mi viejo tenía razón Eh Me dio un consejo a mi papá Que Que no iba a hacer la pavada Y viendo esta clase de gente Tenía totalmente la razón Y Ok Bueno, el video Eh A donde nos quedamos Sus fans se excusan con que nunca ha tenido novio Pero eso es motivo para que a veces Bueno, eso sí es cierto Eh Yo, una mujer linda de veinte y tantos años Nunca ha tenido pareja Y a esa edad me parece muy difícil de creer Con su forma tan infantil de comportarse a veces Pero ojo No puedes basarte de esta forma No es solo por ser asesino O sea Hay varias asesinas Que ya le ha entrado Cualquiera Digo Electra ¿Cuántas veces se tiraron de ese chido? Los fans empezarán a chillar como perras en celo Cuidado Que ya vienen los que dicen Que la gente se puede comportar de forma infantil A pesar de ya casi tener 30 años Top 2 Goyo-kun Parece que estoy completamente enamorada de Goyo El protagonista que todo taku virgen quiere ser A pesar de ser antisocial y tímido Atrajo a la misa Bien pedo Me gustaría acosar De la clase Pero el pendejo no se da cuenta que la trae loca E incluso la rechazó en el manga Sí, muy patético Incluso ya la trae con ganas ¿Qué es un spoiler? Hasta la hizo llorar Y ni siquiera se dio cuenta de eso Cualquier fan de los Roncoms Haría mejor su papel Ah, pero para dedicar pajas Es bueno, ¿no? Top 3 Ruka Sarashima Literalmente el personaje Que es un simple acosador Pero como es mujer A nadie le repugna Obligó al... Eh, a Hinata A Hinata es un acosador La mitad de la humanidad No le gusta Protagonista a tener una relación con ella A pesar de que sabía que estaba enamorado de otra persona Estoy segura que sus sims no saben lo molesto que sería tener una relación con alguien así Ah, pero ojo Es justificable ya que tiene una enfermedad, ¿no? No, no es justificable Que tiene una enfermedad, ¿no? Es algo magnífico Top 4 Komi-san Madre No tengo nada malo en contra de este personaje antiprofanable Sus fans la ponen en un pedestal A pesar de que no haya hecho absolutamente nada Literalmente el que carrió el anime fue su sim Tadano Consiguiéndole los amigos que ella necesitaba Tadano da un sim Más esperadas del anime logo de más de 300 capítulos al fin pudieron hacerse novia No al nivel de paja suya o de Mordekai, no Tampoco la pavada, ¿no? Más esperadas del anime logo de más de 300 capítulos al fin pudieron hacerse novia 300 capítulos Bueno, eso así en todo, digo Los Simpsons ya hacían más de 500 capítulos y no avanzan nada O padre de familia o todo eso Era obviamente para estirar la serie y para seguir vendiendo, digo Y es así Aunque no tenga sentido Bueno, es un dibujo también, ¿no? No le ponga el sentido, obviamente Eso está listo Es para que lo veas, qué sé yo, una tarde No, porque no veas todo el día y te lo tomes en serio O eso es mi forma de verlo Ok Conclusión sobrevalorado y ZZZ Top 5, el senpai ¿Cuántos quisieran estar en el lugar de este tipo? Siendo molestado por un grupo de mujeres No Al menos así podrían resolver No, la verdad nadie dice esto ¿Quién? 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 Sin duda los otakus están cada día peor Bueno, a una parte de otro ¿Quién? 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 Nos liberó del más del 90% de la población Usando simbolismos al final de su manga Que sólo los inteligentes Ah, no sé, no vi sin que Aparece bien el nene 90% de la población Usando simbolismos al final de su manga Que sólo los inteligentes Comprenderían Esto amerita más de 120 de IQ para reinchar Bueno, ok Bueno, fue muy rando en este vídeo Bye